Tema, Siete días sin ti, autor David Ochoa, Derecho Reservado 2015. No te veo, no responde la llamada, no hay una esperanza, volviste a fallar. Dejé que aún pasaran estos días, quería que me hablaras para platicar. El lunes dijiste que no podrías hacer la llamada de tu celular. El martes llegaba y yo te esperaba que hablaras de día, que me hablaras ya. Y miércoles dijiste que vendrías a hacer arreglos para ir a cenar. Yo te esperé aún el jueves, y que aún vendrías, y nada y nada, no daba señal. Tampoco llamaste a mi casa, no sé qué te pasa, no sé qué pensar. Ya es viernes y me dices que ya vienes, pues todo está confuso, porque mientes más. No te veo, no responde la llamada, no hay una esperanza, volviste a fallar. Dejé que aún pasaran estos días, quería que me hablaras para platicar. El lunes dijiste que no podrías hacer la llamada de tu celular. El martes llegaba y yo te esperaba, que hablaras de día, que me hablaras ya. Y miércoles dijiste que vendrías a hacer arreglos para ir a cenar. Yo te esperé aún el jueves, y que aún vendrías, y nada y nada, no daba señal. Tampoco llamaste a mi casa, no sé qué te pasa, no sé qué pensar. Ya es viernes y me dices que ya vienes, pues todo está confuso, porque mientes más. Ya es viernes y me dices que ya vienes, pues todo está confuso, porque mientes más.